Música En este momento nos encontramos en nuestras nuevas oficinas Donde ahora si vamos a ver nuestras barcaños Si, si, llego al precio Este... Si, es usted El señor HR Ahora si te lo dio a las putas Si, bienvenido Porque estás como que corriendo Porque si me pongo así a mi altura original Si se corta Ahí si, ahí si Señora si estamos en las oficinas de Barcade Una de las empresas pues con más futuro Dentro de la industria Futuro este si Presente también Ah bueno esta bien Digo somos tres nada más pero si futuro Me acuerdo cuando antes eran ocho No No éramos este ¿Cuántos llegamos a hacer tierra? Cuatro Cuatro Tenía como tres pokemones no Que los traían ahí Uno perdió el tripié No son mis socios ¿Y el que perdió el tripié? El que perdió el tripié este ¿Quién era? ¿Quién perdió el tripié? Se fue Se fue este A hacer comerciales Ah bueno Ah pues está bien Ya cualquiera Lo queremos mucho Digo si hay los youtubers que Están así Sacando la lengua O sea que es ese mame De estar sacando la lengua No sé por qué Lo has visto a muchas youtubers Y pues obvio Son las mujeres Por inseguridad El sacar la lengua y hacer como que el boomeran Es que los hace ver flacos Pero es que ya hay hombres que también ya lo están haciendo ¿Eh? ¿Sí? Sacar la lengua Tú también sacas la lengua No, yo saco el río Y con el boomeran ¿No? Y así Bueno Ya Repartes Ayer ¿Cuánto tiempo llevas en la industria? ¿Cómo periodista? Como 10 años ¿10 años? Sí O sea tu primer trabajo fue Atomics Atomics Sí ¿Cuántos años estuviste ahí? Como 8 Sí, 8 8 años en Atomics Estamos hablando de Bueno, el concepto de Atomics Que ahorita ya se deformó O sea Deformó me refiero a que ya es un sitio Ya no es una revista A mí me tocó el cambio De que nos hiciéramos sitio Luego revista digital Y luego canal Y al fin Y ahorita está como que Ahorita es sitio y canal Bueno Y fue eso Digamos que el parte de aguas Para poderte dedicar a esto Digo Tu primer videojuego ¿Cuál fue antes de eso? O sea Antes de trabajar en Atomics No Yo empecé trabajando en videojuegos Justo en Atomics Sí Atomics Entras a Atomics Y ¿Qué fue para ti esa experiencia? Aparte Bueno Chidísimo Pues aprender un putero Aprender cómo funciona la industria Este Durante mi instancia Ahí pues también era Investigar mucho Cómo se hacían las cosas Porque pues si no La hacía uno ¿Quién las iba a hacer? O sea También no era como que Tuviéramos mucho De quién aprender Más bien era que nosotros Me refiero a nosotros Claudio y yo Teníamos que investigar Cómo se hacían las cosas ¿Te imaginabas en algún momento De tu vida Cuando leías No sé si te tocó De pequeño leer El E3 El evento Digo Todos lo leímos alguna vez En Club Nintendo Que iba a ir el ¿No? ¿Cómo fue tu primer E3? Mi primer E3 Este Fue en 2010 ¿No fue usted De los que se enojó De que se enojó al jefe Y los dejó todos ahí? No, no A mí no me tocó Esa Pero fíjate que Fíjate que yo estoy De acuerdo con el jefe Yo también los hubiera dejado A la verga Entraste a Atomics Empezaste sin eventos Empezaste a hacer reseñas Investigación ¿Cómo fue Que se da El proyecto De marcado O sea Dejas a Atomics Así es Antes de Atomics Ya estabas Estabas creando Estabas creando Contenidos en YouTube ¿Sí? Donde tú Aparecías junto Con Claudio Sí Estábamos O sea Aparecíamos en Gamers También Y teníamos un programa Que se llama Gamers TV Y estaba a la par Con Atomics Pero pues de repente Llegó un ciclo Donde era Quedarme yo O dejar también A nuevas generaciones Que sobresalieran allá Y la neta es que Pues elegí yo Mejor Hacerme un lado Hacer lo que yo quería Y también que las Nuevas generaciones Pues llegaran a Atomics Y crearan sus propios contenidos Estamos hablando que Barcada es Es un concepto No totalmente diferente Porque va para El mismo rumbo Con diferentes caminos Pues más bien Va para dinosaurios Como nosotros Y tal vez Atomics no podía tomar Inclinarse tanto A la dinosauriada Como lo puedo hacer Con Barcada Pero digamos que El promedio de la gente Los fans Son chavos Digamos Entre 15 20 años No Es gente de nuestra edad De hecho Es gente de tu edad Sí El 60% de la gente Que ve Barc Tiene nuestra edad El concepto es Algo que se ha perdido mucho Tú crees en la industria Hablar Digamos De lo retro Hablar de De la vieja escuela YouTube trajo de regreso Los juegos clásicos Y yo creo que Este Es una plataforma excelente Para hablar de ellos Para mostrarlos Y creo que Era el proceso natural De las cosas ¿Crees que la industria Ha cambiado A bien? Porque sabemos Que ha llegado un momento En que Tanto como videojuegos El cine Las series Llegó A un momento En que dices Bueno Me está funcionando esto Pero vamos a Volver a hacer un reboot Vamos a Sacar los retros Pero vamos a modificarlo Vamos a deformarlo Claro que hay espacio Para todo O sea creo que Creo que hay espacio Para hablar de lo clásico Para hablar de lo nuevo Para hablar de películas Para hablar de cómics O sea más bien Creo que la nerdeada Se masificó Pero ¿Crees que se ha perdido El que el videojuego Te dé una historia Realmente? Digamos Hace 15 o 20 años Teníamos grandes historias Por mencionar No sé A lo mejor Metal Gear O a lo mejor Un RPG O a lo mejor Un Phantom Fantasy O a lo mejor Un Dragon Quest O juegos de primera Persona que tenían Una historia Cuando ahora Lo mas jugado Sabemos Y no es porque Estoy en contra Es el famoso POC O el otro ¿Cómo se llama? Fortnite Es un juego Que es bastante jugado Y no estoy diciendo Que sea malo Al contrario Es una buena opción De juego De hecho nos gusta Pero ¿Crees que se ha perdido Que ahora ya no le invierto Tiempo a la historia Creo Voy a desarrollar un juego Que me da totalmente El modo de línea Digo Obvio Es una tendencia ¿Por qué? Porque la gente juega en línea Pero se ha perdido un poquito El crear una historia El desarrollarla En una historia De entre 15 y 20 horas Porque si compras un Call of Duty La gente lo que menos juega Es el modo de historia Que está en 6, 7 horas Se lo acabas Que a pesar de que Los últimos Call of Duty A excepción del World War 2 Que estuvo bien No el mejor Pero estuvo bien Pero el pasar futurista Llegó un momento En que dices Ya Te mamaste Mandaste a la verga Todo el concepto de Call of Duty Y ellos se nos cuentan ¿No? Pues yo creo que Hay espacio para todo Yo creo que De hecho Si te metes al Switch A la E-Shop Salen como 30 putos juegos A la semana Entonces yo creo que No se ha perdido Absolutamente nada Más bien Creo que quienes jugamos Somos más Y que el mercado Pues da para todos ¿No? Creo que el single player Si bien en historias De juegos triple A Podría haberse aminorado Es porque la producción Cuesta un ching O sea La producción de hacer Como estas historias O estas campañas Es bastante cara Pero no creo que Vayan a ningún lado O sea Yo veo a Ubisoft Muy metido Haciendo cosas Para Assassin's Creed Watch Dogs Y demás Creo que el single player Se mantiene Aunque quieren hacer Cosas como multiplayer Este Activision Sigue haciendo juegos Este Single player Bethesda Nintendo O sea Yo creo que Dentro de los videojuegos Hay espacio para todo Y el single player Está lejos de morir Digo No estamos hablando Que vaya a morir Sino simplemente A lo mejor Como tú dices En la tienda de Nintendo Hay muchos juegos Pero no se le da la promoción O no los conoces Por ejemplo A lo mejor Mucha gente que no está viendo No conoce Que esos juegos O sea Dice Ah Es el que salió A Mario Odyssey Sí lo compro Y el Mario Odyssey Muy bueno Lo disfrutas de principio a fin Pero los demás juegos De los indies Porque hay un juego mexicano Que salió hace Mulaca Sí Que dices Ah quebroso Sorprendió Y no ha sido el primer videojuego mexicano No Digo Ha habido anteriores Randall Este También estaba Pato Box ¿Cuál de esos otros había? Militant 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 Sí Que acaba de sacar un parche O sea O sea Hay un montón de juegos mexicanos Y yo creo que vamos a ver todavía más En próximos años ¿Qué pasa con Barcá? Ahora que tú sabes Digamos Es un gran equipo Y los ahorita Salen Un gran equipo de tres Sí Es un gran equipo Muy motivadas Un lugar Un gran trabajo Muy a Artesanal Artesanal Exactamente Tu concepto entonces Si era la vieja escuela Pero si es Es equilibrio Vieja escuela Nueva escuela Igual de importantes Y ha sido difícil Esta digamos Transición Digo Vas para dos años ¿Sí? Vas para dos años El primer año fue difícil Sí Folky y yo Este Quienes iniciamos esto Junto con Jorge Díaz Pues sí hubo días De Este De Kenyatún Había ¿Verdad Folky? Sí Pero los juegos nunca hicieron falta Entonces este Afortunadamente Hemos podido Nos comíamos Nos comíamos ahí Este Los cartuchos de Super Nintendo Y gracias a eso pudimos Este Lamiamos los de Switch A ver No la verdad es que hubo momentos difíciles Pero ahorita Como somos un equipo pequeño También Justo Justo eso nos permite Maniobrar chido Y poder este Hacer que Que tengamos un canal rentable Y que Pues se Se mantenga ¿No? ¿Crees que A lo mejor Y Díganos Sin taparnos De que Ay no es que no puedo decirlo Me persino ¿Crees que hay Una saturación De medios En internet Estamos hablando De México? Yo creo que no Yo creo que Yo creo que Lo que va a pasar Es que Hay un espacio Que va para Diferentes tipos de medios O sea Desde un medio Muy formal Hasta lo que está en medio O también como Personas independientes Que solamente hacen contenido En Youtube y Twitch Entonces yo creo que Aunque aparentemente Son muchos Realmente los que importan Pues son pocos O los que perseveran No tanto los que importan ¿No? Porque una cosa es decir Ah voy a lanzar un canal Y la otra es decir Llevo 13 años en la industria O llevo 15 años en la industria Entonces yo creo que Estamos justo en esa transición Youtube mismo también En formalizar Como todo Toda esta creación de contenido Y creo que los creadores Del futuro Estarán en plataformas divididas Yo creo que Youtube Va en lo más formal Y habrá otras plataformas Que adopten Como a esta gente Pues independiente Que graba desde sus casas ¿No? Y que graba este Probablemente con una webcam O que tal vez No tiene para capturadora Y simplemente captura Directamente a la compu O sea yo creo que Hay un espacio para todos Pero sí creo que Esto se va a separar A diferentes plataformas Eh Y se me fue Y la terminación Es que ya está viejo Este Memo Es que como lo pueden ver O sea ya Acá en la pelona Tiene unas manchitas Así tipo Fíjate que no me va a caer sin cabello Voy a tener más canas Como George Clooney O sea Soy guapo como George Clooney Y tengo ojos de color Imagínate Hace rato que hablaba Del pitonón A mí si este Si me quedé A ver Eh Este año De nueva cuenta De que todos De que todos llegamos Tal vez a nuestras citas Porque no se podía llegar Correr de un lado a otro Pues es que La clave de E3 Sonríe como si fueras A patrocinar E3 De que no puedes ir Nada malo No La clave de E3 Es que Es no entrar a E3 La clave de E3 Es vivirlo Desde el lugar de prensa ¿Y ya? Porque mucha gente Pues ya no cabemos Como tú dices Memo Entonces Lo que hace uno Es vas a tus citas Que tienen Que están en el show floor Y cuando no tienes cita Te sales a la chingada Y te vas a trabajar Al pre room Y en el pre room Editas tus videos Publicas Haces tus Tus artesitos Del thumbnail Y todo ese tipo de cosas Y ya Pero realmente De que si cabemos O no cabemos En E3 Yo creo que ya no Este Ya Ya Este entre Entre público Influencers Este medios Este De industria Pues somos muchos Ya Y cada vez se van Menos compañías Si probablemente Lo que haría Es separar un día Probablemente el martes Lo dejaría para prensa Y ya lo demás Para público Eso es lo que yo haría Y creo que solucionaría Muchas cosas Pero también el E3 Creo que tiene otros intereses Como la gente que paga La entrada Entonces También entiendo Que como industria Requieren que la gente Pague por entrar Entonces Pues ojalá Y podamos repartir Los espacios De manera que todos Tengamos ahí Este Nuestro espacio En este momento Están apareciendo Las redes sociales De Barcade Para que lo puedan seguir ¿Por qué tienen que Visitar Barcade? Porque justo Tenemos una pasión Muy cabrona Por los juegos Por igual Juegos clásicos Como juegos nuevos No todos los juegos nuevos Ni todos los juegos clásicos Pero creo que lo que mostramos En Barcade Es algo que Genuinamente nos apasiona A quienes Hacemos el canal Y creo que Se la van a pasar bien Ahí Con Chingo de videos Que publicamos Todas las semanas Presenta tu equipo Oye aquí está Tierra Veanlo Es guapísimo Como él Ahí está Folky Este Foykinete Veanlo Así Nos ponemos chaparritos Como el equipo de fútbol Es que no sabemos si nos estamos viendo A ver si le volteamos aquí A ver Sí nos vemos Ahí está Sí Ahí está Ahí están todos La foto Como luchador Gracias por invitarme a mi set Sí la verdad Me gusta este nuevo set La verdad Pienso Aseñar algunas cosas Mira ya por ejemplo Ya puse mi figura Presencia Sí Ya tienes product placement De memo Se lo quedó O sea lo traje para No me lo vas a robar Este A la menor provocación No está bien Mira Está prestado Ya te di algo Está prestado Para que se quede en presencia Ahora cuando me invitas Lo puedes oler Y frotarte Pensar en ti Sí Sí Cuando me vas a invitar Allá a Monterro ¿Estás seguro de lo que quieres hacer Ir allá a aguantar el calor? Digo el calor está cabrón Pero vamos Vamos ¿Sí? Sí Te llevo un table Para que veas Lo bueno Este No No creo Este Porque me gustas tú Entonces este Te va más repuesto Sí ¿Por qué la barba así? Porque siempre le he tenido No te crees ahí Pues que ya estoy más viejo Igual que tú No Ya estoy más viejo que tú Ya te vi con más lunares Es cáncer Ya vamos a la derga Ya cuando ya empieza a invagar Ya nos abramos Ah chinga tú ¿Qué pedo? Ah chinga Ese es mi lugar No es mi lugar Bueno ya déjate nomás No me amor No wey ¿No? No No va a tener Ah perra ¿Qué pedo? ¿Qué pedo eso? Tenía que entrar este Ya entra chinga la madre No hombre Fíjate que queríamos planear No tienes por qué agacharte Yo sé que soy chaparro Soy regiomontano Señores, señores Señor Asher Aplaudan putas Ándale Aplaudan Putas Es la única manera Que las mujeres puedan entender Pero No vamos No es real